Nuestro tema general es el sufrimiento con un propósito divino Y con el tema de hoy, sabiduría y justicia de Dios Sabiduría y justicia de Dios, para las que están tomando notas O los que están tomando notas Padre nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús Y pedimos que nos des sabiduría a Dios para impartir tu consejo Que nos ilumines y que traigas revelación a aquellos Que aún, Señor, apenas te están conociendo Y a los que tenemos ya más tiempo, que nos ilumines y nos des inteligencia Para saber cómo conducirnos en las situaciones de la vida En el nombre de Cristo Jesús, amén Bien Sabiduría y justicia de Dios Vamos a tomar algunos versículos de Proverbios capítulo 1 Búsquelo y voy a dar una definición de lo que es sabiduría Porque estamos hablando de dos palabras claves Sabiduría y justicia de Dios Proverbios está entre Génesis y Apocalipsis Pero si lo quiere encontrar rápido, puede buscar el índice Y buscar la página y rápido irá ahí No, les digo no porque sí, porque luego los estoy viendo que la están buscando Por eso les digo Entonces, para que no le cueste mucho trabajo Váyase al índice, vea la página y rápido llega Ahora, no está mal que no lo entendamos Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Y por eso estamos aquí Pero es una frase nada más que tengo, no se fije ¿Verdad? Bien Definición de sabiduría Esta palabra sabiduría Significa ser entendido Ser entendido Ser claro Sabio Sabio Preciso E inteligente Bien Iniciemos Proverbios capítulo 1 Verso 1 Los proverbios de Salomón Hijo de David Rey De Israel Y dice ¿Qué dice el verso 2? Para entender que Sabiduría Y doctrina Esta palabra doctrina Significa Enseñanza Cuando nosotros Queremos aprender doctrina Nos vamos a la Biblia Nos vamos a aprender lo que Dios dijo En cuanto a su enseñanza La enseñanza de Dios Y dice Para conocer Razones Diga conmigo Razones Prudentes ¿Qué significa? Razones sensatas Y cuando estamos hablando De razones Estamos hablando De Como de Razonar Sobre Una idea Que me está llevando A una situación Una idea Que me está llevando A Una situación Que luego lo voy a ir explicando Entonces dice Para entender Sabiduría Y doctrina Y conocer Razones Prudentes Y El verso 3 Para recibir El consejo De prudencia Diga Recibir el consejo De prudencia O sea Un consejo Conforme a la palabra de Dios A la enseñanza de Dios Un consejo Sensato Que nos da vida Que es claro Que es preciso Y luego dice Justicia Juicio Y equidad Si Para recibir El consejo De prudencia Y que más Justicia Juicio Y equidad Tres palabras Claves Hablando de justicia Porque estamos hablando Verdad Sabiduría Y justicia Esta palabra Justicia Significa Derecho Legal Derecho Legal Y recto Que te dará Prosperidad En el asunto Repito Justicia Derecho Legal Y recto Que te dará Prosperidad En el asunto Según Esta Raíz Hebrea Dice Que habla Sobre el Derecho Legal Según Esta Definición Habla Habla También De equidad Y Prosperidad La palabra Juicio Del hebreo Mispat Significa Propiamente Dar un Veredicto Favorable O desfavorable Estamos hablando De juicio Y pronunciado Judicialmente Hablando Hablando Como de una Sentencia O decreto Formal Hablando Como de una Sentencia Repito O decreto Formal Humano O de la Ley Divina Está Hablando De las Dos Excepciones Del Juicio Si Y Lógicamente Que aquí Nos da Algunas Definiciones Donde Entran Dentro Del Juicio Porque Para hacer Un Juicio Aquí Dice Viene La Demanda Se Analicia La Situación La Pena Y También El Derecho O Privilegio Del Participante El Derecho O Privilegio Del Participante Porque Porque Cuando Se Quiere Justicia Y Se Hace Un Juicio Tenemos Que Ir A La Enseñanza De Parte De Dios Para Saber Cómo Juzgar Cierto Y Ahí Es Donde El Veredicto Es Favorable O Desfavorable Así Es Que La Persona Que Lo Juzga Conforme A La Enseñanza De Dios Tiene Tiene Ir En Algún Momento En Un Veredicto Para Escuchar Las Dos Partes Respecto De Una Situación Que Se Presente Como Lo Vemos Más Adelante En La Historia Que Vamos A Ver Por Eso Estoy Dando Todas Estas Bases Entonces Se Tiene Que En El Juicio Tomar Una Decisión Para Ver Cuál Haya Sido La Acusación El Delito Pero También El Derecho Y La Determinación Y Aquí Nos Lleva También A La Sentencia O A La Vindicación Diga Conmigo Sentencia O Vindicación O Sea Si Se Va A Juzgar Un Caso Se Necesita Sabiduría Y Juicio Verdad Se Necesita Analizar El Caso Escuchando Las Dos Partes Porque No Se Puede Hacer Un Juicio Si Solo Se Escuchado Una Parte Recuerdo Cuando Jesús Lo Llevaron De Noche Para Acusarlo Y Nicodemo Les Dijo Que Acaso La Ley No Dice Que No Puedes Juzgar A Nadie Sin Antes Escucharle Entonces No Podemos Hacer Un Veredicto Si Existe El Acusador Pero Primero Tengo Que Escuchar Que Dice La Persona Y Después Tengo Que Escuchar Que Dice La Otra Persona Verdad Para Fin De Poder Juzgar Para Fin De Poder Hacer Un Juicio O Una Sentencia Legal Hablando De Los Principios De Dios Porque Todo Se Toma Conforme Al Principio De Dios Se Juzga O Se Debe De Juzgar Conforme Al Principio De Dios Porque Definitivamente Y Viene La Última Palabra Que Es Equidad Justicia Juicio Y Equidad La Equidad Nos Da La Oportunidad De Hacer Un Veredicto Justo O Sea Equidad Significa Alguien Equitativo Equilibrado Como Es El Señor Justo Y Equitativo Ese Es Su Carácter El Carácter Del Señor Jesucristo Es Ese Justo Equilibrado Porque Según La Justicia Da Cada Uno Su Pago Cierto Pero Nunca Se Da El Pago Sin Analizar Y Nunca Se Da El Pago Sin No Se Da Un Veredicto Sin Haber Analizado El Caso Ahora Cuantas Situaciones Nos Han Hecho Sufrir Porque No Hubo Equidad Cuantas Situaciones Nos Han Hecho Sufrir Porque No Hubo Un Buen Juicio Y Porque Podemos Decir Es Que Me Sentaron Como En El Banquillo De Los Acusados Y Dieron Por Hecho Todo Lo Que La Otra Persona Dijo Sin Escucharme Y Eso Nos Hace Sufrir Esas Son De Las Situaciones Que Suceden En Casa Como Que La Madre De Pronto Toma La Vara Y Azota Al Hijo Cuando Vio Que El Otro Vino Llorando Diciendo Me Pegó Y Nunca Investigó Dígalo Su Compañera Injusticia No El Derecho Legal Es Haber Escuchado Primeramente Una Parte Y La Otra Parte No Podemos Juzgar Como Padres Sin Antes Haber Escuchado Esta Es La Ley De Dios Si Porque A veces Decimos Híjole Pues Yo Tengo El Carácter De Cristo Pero Nuestras Acciones Van A Decir Si Es El Carácter De Cristo Cierto Porque A veces Nos Amargamos Contra Quien Solamente Está Guiando El Veredicto Y Cuando Está Usando Verdaderamente El Juicio La Justicia Y La Equidad Y Nos Amargamos Contra Quien Hacen El Veredicto Cuando Dios Es El Que Dicta Las Leyes Estamos De Acuerdo No Oigo Nada Dios Es El Que Dicta Las Leyes Y Entonces Nada Más Hay Que Juzgar Hay Cosas Que No Las Aprendemos Solamente Por Lo Que Dice Ahí Sino Porque Algún Día Estuvimos Sentados En El Banquillo De Los Acusados Sin Equidad Sin Un Justo Juicio Sin Que Alguien Hubiera Escuchado Y Eso Marca Tu Corazón Pero No Marca Tu Corazón Para Amargarte Marca Tu Corazón Para Aprender Sabiduría Doctrina Y Equidad Cierto El Corazón De Dios Lo Que Él Dice Porque Hay Muchas Injusticias Que Nos Hacen O Nos Hicieron Sufrir Y Muchas Veces Esperamos De Otros La Equidad El Justo Juicio Pero Nosotros No Somos Equitativos Y Necesitamos Dejar Una Herencia Atrás De Nosotros Una Herencia Bendita Donde Los Hijos Nos Están Viendo Donde Los Hijos Nos Están Observando Yo Recuerdo Me Pasó En Mi Familia Fuimos Doce Imagínense Una Mamá Con Doce Hijos Que De Pronto Llegaba El Otro Me Pegó Mi Hermano Y Entonces Mi Mamá Ya Dijo Ya Agarró Su Técnica Entonces Tomaba Un Fajo Y Le Daba Uno Y Al Otro A Los Dos Por Parejo Ella Tuvo Su Técnica Y Cerró Mucho Trabajo Pero Yo Dije Este Uff A Mi Me Da Un Sentimiento Porque Yo Dije No Me Escucho No Me Escucho Sentí Injusticia Sentí Que Me Pegaron Injustamente Porque No Me Escucho Y Cómo Vamos A Estar Dejando Una Herencia Una Descendencia Atrás De Nosotros Es a Través De Lo Que Tú Haces No Solamente Es a Través De Lo Que Tú Dices Sino A Través De Lo Que Tú Haces Los Hijos Van Siguiendo Las Huellas Y Las Pisadas De Nosotros Ellos Están Observando Cómo Hablamos Cómo Nos Conducimos Verdad Es Injusto Exigirles Algo Que Nosotros No Hacemos Es Injusto No Hay Equidad Y Estamos En Esta Mañana Para Aprender Porque Hay Situaciones Que Causan Sufrimiento Pero Necesitamos La Sabiduría Y La Justicia De Dios Cuantos Dicen Amén Romanos Capítulo 8 Verso 28 Que Son Versículos Que Muchos De Nosotros No Lo Sabemos De Memoria Romanos 8 28 Y Que Bueno Que La Mayoría Está Tomando Notas Porque Estos Principios Diga Conmigo Son Eternos Algún Momento De Mi Vida Los Voy A Necesitar Para Poder Aplicarlos Romanos 8 28 Dice Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Cuantos Amamos A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Hemos Sido Llamados A Él Dios Nos Ha Llamado Con Un Propósito Divino Y Cualquier Cosa Que Dios Permita En Nuestra Vida Él Tiene El Control Diga Conmigo Si Y Lo Que Dios Permita Cualquier Circunstancia Difícil Que Parece Que No Tiene Salida Ahí Está Dios Obrando Para Llevarnos A La Madurez Porque Dios No Quiere Que Nos Quedemos Solos Sop No Dios No Quiere Que Nos Quedemos Solo Soportando Un Sufrimiento Porque El Sufrimiento Es Parte De La Vida Es Parte De Lo Que Dios Permite En Nuestra Vida Pero Dios No Quiere Que Suframos Por Sufrir Sino Que Verdaderamente Ese Sufrimiento Nos Lleve A La Madurez Que Aprendamos Lo Que Dios Nos Quiere Enseñar Por Medio De Ese Sufrimiento Por Esa Razón Dice Que Los Que Amamos A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Verdad Que Si Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Y Tenemos Que Analizar Las Situaciones Por La Que Estamos Pasando Diga Conmigo Analizar Porque Si Nosotros Practicamos Todo Hombre Sea Pronto Para Oír Verdad Porque Somos Muy Prontos Para Hablar Pero No Somos Prontos Para Oír Y Quiere Decir Que El Que Es Pronto Para Oír Sabe Escuchar Y Una Vez Que Ha Oído Es Una Persona Que Razona Que Piensa Que Medita Y Después Habla Razones Prudentes Verdad Razones Prudentes Dice Y Tardos Para Irarse Y Decimos Es que Hay Una Situación Tremenda Y Cómo Tratar La Ira No La Ira De Jalisquilla De Ira Ira Te Dije Que No 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 Sino La Ira Que Viene Por No Oír La Ira Que Viene Por No Pensar Y Actuar Demasiado Rápido Y La Sabiduría De Cómo Resolver Cada Una De Las Situaciones Que Suceden En La Vida Las En Contramos En La Biblia Por Eso Que Comenzamos Con Proverbios Para Entender Sabiduría Y Doctrina Para Aprender El Consejo De Prudencia Para Entender Justicia Juicio Y Equidad Así Así es Que Vamos A Estudir En Seguida Un Ejemplo Bíblico Que Nos Ilustra La Problemática De Dos Personas Y Lo Que Podemos Aprender De Ellas Yo Sé Que Cuando Nosotros Estudiamos Algún Pasaje De La Biblia Aún Dios Nos Está Hablando Más Profundamente Respecto De Nuestra Propia Vida Vamos A Observar El Juicio Sábido De Un Rey Este Era El Rey Salomón Primera De Reyes Capítulo 3 Verso 16 ¿Cuánto Les gustaría Vivir Un Pedacito Del Cielo En Su Casa Ahora Mi Pregunta ¿Eso Nos Libra De Sufrimiento Y Problemas? No Pero Vivir Un Pedacito Del Cielo Es Aprender Sabiduría Es Adquirir Conocimiento Es Saber Cómo Solucionar Los Conflictos Con Los Principios De Dios Y Con La Actitud Correcto Bien Primera De Reyes 3 16 Lo Tienes Vamos a Ver Que Dice La Biblia En Aquel Tiempo Vinieron Al Rey Dos Mujeres Rameras Y Se Presentaron Delante Del Rey Si Se Fijan Ustedes Ubíquense En La Parte De Quien Está Siendo Aquel Mediador Para Establecer Justicia Juicio Y Equidad Y Dice Que Se Presentaron Delante De Él Según El Contexto De Estas Mujeres Rameras Vivían En El Mismo Lugar Como Lo Vamos a Ver Mencionado Más Adelante Y Como Observamos Su Caso Había Sido Llevado Al Rey Observemos Que Ellas Estaban En Una Situación Difícil Pero Una De Ellas Sufría De Una Manera Especial Y Vamos A Estudiar Porque Vamos A Ver El Verso Diecisiete Y Dijo Una De Ellas Ah Señor Mío Yo Y Esta Mujer Morábamos En Una Misma Casa Y Yo Di A Luz Estando Con Ella En La Casa Aconteció Al Tercer Día Después De Dar Yo A Luz Que Esta Dio A Luz También Y Morábamos Nosotras Juntas Ninguno De Fuera Estaba En Casa Sino Nosotras Dos En La Casa Y Una Noche El Hijo De Esta Mujer Murió Porque Ella Se Acostó Sobre Él Notemos Que La Que Está Contando La Historia Es La Madre Del Niño Vivo Ahora Un Principio De Sabiduría Para Aprender Sobre Todo A Las Mamás Primerizas Es Un Error Tener Un Hijo Recién Nacido En La Cama Con La Madre Así Es Como Se Han Dado Las Accidentes O Muertes Prematuras Dice El Pasaje Que Se Acostó En El Niño Inmediatamente El Niño Nace Hay Que Tener Un Moisés Pequeño Donde El Bebé Inmediatamente Se Identifica Con Ese Espacio Porque En El Vientre De La Madre El Bebé Se Recorre Y va Pegando Su Cabecita Directamente Al Moisés Sintiendo Que ese Es el Límite Que Tenía Cuando Estaba Dentro En El Vientre El Bebé Está A gusto Cómodo Con su Mameluquito En La Posición Correcta Y En Su Lugar Correcto Pero Estas Mujeres No Lo Hicieron Así Y Dice El Verso 20 Y Se Levantó A Medianoche Y Tomó A Mi Hijo De Junto A Mi Estando Yo Tu Sierva Durmiendo Y Lo Puso A Su Lado Y Puso Lado Lado Mío Su Hijo Muerto Verso 21 Y Cuando Yo Me Levanté De Madrugada Para Dar El Pecho A Mi Hijo He Aquí Que Estaba Que Muerto Pero Lo Observé Por La Mañana Y Vi Que No Era Mi Hijo El Que Yo Había Dado A Luz Imagínese Lo Que Sufrió Esta Madre Primero Al Darse Cuenta Que El Niño Estaba Muerto O sea Esa Madre Que Era La Madre Verdadera Pero Que De Pronto Vino La Otra En La Noche Y Le Quitó El Niño Habiendo Visto Que Su Hijo Se Murió Se Imagina La Escena A Cuántas Se Les Ha Muerto Un Bebé Uno Dos Tres Varias Y Sufrieron Verdad Que Si Que Quienes No Saben Dice Ay Pero Todavía Ni Siquiera Lo Apenas Nació No Pero Hay Una Identificación Con El Bebé El Haberlo Traído Nueve Meses En El Vientre El Haber Pasado Por Tantas Situaciones El Haber Alimentado Al Bebé El Haberle Hablado Mientras Que Estaba En El Vientre Y De Pronto Los Que No Saben Sobre Todo Algunos Varones Que No Entienden Mucho Estas Cosas ¿Por Que Lloras Al Rato Dios Te Va Dar Otro No Pueden Entender El Dolor El Sufrimiento Las Emociones De Esta Mujer Pero Dios Si ¿Verdad? Uh Uh Que Difícil Situación De Pronto Cuando Vio El Niño Y Lo Ve Muerto Y En Esa Penumbra De La Noche Ay Mi Hijo Yo Me Imagino Usando La Lógica Elemental Que Esta Mujer Del Momento En Que Descubrió A Su Hijo En La Madrugada Hasta El Amanecer Estaba Llorando Ustedes Creen Que Dijo Se Murió ¿Verdad Que No? No Sufrió Mi Hijo ¿Cómo Es Posible Todavía No Descubría Que No Era Su Hijo Y Estaba Llorando Una Situación Hasta Que Amanece Y Ve El Niño Y Dice Este No Es Mi Niño Y Entonces Va Con La Otra Diga Diga Conmigo Que También Estaba Sufriendo Una Porque Se Le Aparte Imagínese El cargo De Conciencia Amaba A mi Hijo Pero Pero Lo Mate Lo Aplaste Y Cuantas Mujeres En Ese Dolor Y En Ese Subrimiento Entran En Una Negación O Sea No Oigo No Oigo Soy De Palo Tengo Orejas De Pescado Verdad Entran En Una Negación En Diciendo No Acepto El Dolor No Acepto La Muerte Y Entonces Tratan Como De Huir De Eso Y De Solucionarlo De Alguna Manera En Ese Caso Robándole El Niño A La Otra Por Lo Menos Con Este Me Quedo Ahora Eso Es Justo No No Es Justo Por Esa Razón Fue Que Consultaron Al Rey Porque Mientras que ellas discutían No se pusieron de acuerdo Diga Diga conmigo No se pusieron de acuerdo Y cuando hay una situación difícil en la familia y no se ponen de acuerdo hay que ir para que juzguen nuestro caso y para que con el consejo de Dios se puedan escuchar las dos partes Se establezca un veredicto y se dé una sentencia Inocente o culpable Acertamos Eres inocente Si Fallaste Lo tienes que aceptar ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en una situación difícil que no hemos podido resolver? Acabo de dar la respuesta Primera de Reyes 3.22 Entonces la otra mujer dijo No, mi hijo es el que vive Cuando estamos tratando un asunto y hay este tipo de situaciones y este tipo de confrontaciones y hay una persona que dice una cosa así como una aparente convicción de lo que está diciendo La ventaja que tenemos en Dios Es que al juzgar tenemos que tener conocimiento Diga conmigo Conocimiento Estamos hablando de sabiduría y Juicio Pero para aplicar la sabiduría Anótale ahí Es necesario el conocimiento Para aplicar la sabiduría es necesario el conocimiento Y Tenemos conocimiento E inteligencia Espiritual Que es lo que significa verdad Sabio, entendido, inteligente Pero si ustedes se fijan Pero si ustedes se fijan Era bien observador Y Jesús Observaba Muchas situaciones Que estaban a su alrededor Y sabía como usarlas Y aplicarlas En el momento justo O sea Usaba las cosas naturales Para ilustrar los principios espirituales Y en esto hay Diga conmigo Conocimiento Y sabiduría Ah, el sembrador salió a sembrar Y una semilla cayó junto al camino Y empieza a darles La parábola del sembrador Para decirles Que cuando en estas tres tierras Por diferentes razones No fructifican Hay una sola tierra Que es la buena tierra Que es aquel corazón que se abre Cuando recibe la semilla De la palabra de Dios Y entonces cuando esa persona Nace de Dios El Señor Jesús Usaba los principios naturales Para enseñarnos Principios espirituales Así es que también Es importante tener Un conocimiento Moral Si Porque se supone Que aún en el mundo Nuestras leyes Son morales Aunque la gente sea Inmoral ¿Cierto? Pero dejemos allá A los políticos corruptos Y centrémonos en nosotros ¿Verdad? Porque a veces Nos indignamos Y decimos ¿Cómo es posible? No les creo Nada No les creo Ni el bendito Porque no hay juicio No hay justicia No hay equidad Pero mi Mi reto es ¿Practicamos el juicio La justicia Y la equidad En nuestra casa? ¿Para juzgar? ¿Para juzgar? ¿Si? O le decimos Al nieto Ándele mijo Péguele más fuerte Porque usted es mejor ¿Eso es Buen juicio? ¿De qué se trata? O sea Dejemos a los políticos Corruptos Y que Dios Y que Dios descienda En nuestros hogares Para ver ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo no estamos Conduciendo? ¿Cómo estamos Aplicando la disciplina En casa? En la formación De los hijos ¿Cómo nos estamos Formando? ¿Es justo Que una mujer Que tenga muchos años En el Señor Tenga toda su casa Sucia y Cochina? ¿Eso es justo? ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está la descendencia? ¿Dónde está la herencia? ¿Eso es justo? No es injusto ¿Cómo podemos Juzgar Si nosotros Mismos No usamos Bien la justicia Con nosotros Mismos No le debemos De decir a la niña Mi amor Veínate Estás bien greñuda Y nosotros bien greñudas El buen juicio Comienza Desde la casa Juicio Justicia Y equidad Los principios Comienzan Desde la casa Y recitamos Los versículos De la Biblia Cuando decimos Nuestros hijos Conquistarán Las puertas De nuestros enemigos Y ellos serán Como flechas Y ellos serán Híjole Y estamos Ungidamente Equivocados Cuando con las acciones No estamos Estorbando Cuando con las acciones No estamos Estableciendo La justicia Cuando le prometiste No cumpliste En los pequeños Detalles Por eso dice La Biblia Las pequeñas Zorras Son las que Destruyen Las grandes Viñas Esas pequeñas Zorritas Las zorritas Allá en Palestina Que se metían A los viñedos Y empezaban A comerse Todo Los pequeños Detalles Esos que Permitimos Que dice Que es como Las moscas Que vienen A ensuciar El perfume Que se quedó Destapado Y decimos Nadie deja Un perfume Caro Destapado Las moscas Muertas Que hacen Heder Y dar Mal olor Al perfume Del perfumista Seremos Una familia Justa O injusta Reflejamos La justicia De Dios La sabiduría De Dios El conocimiento De Dios En nuestras Propias casas O hay un Bipolarismo Si escucho Muy bien Pero que imposible Vivir lo que dicen Porque no estamos Dispuestos a pagar El precio No estamos Dispuestos A ser Tratados Es mejor Decir Ah me atrapaste Me atrapaste Me pediste Esto Demandaste De mi Pues sabes Que Chao Adiós ¿Sabes por qué? Porque estás Huyendo De la ley De Dios Estás Huyendo De la justicia De Dios Y como Jonás Que quiso Irse a Tarsis Porque pensó En Tarsis No está Dios Pago mi boleto Y me voy Cuando Dios Me dijo Te quiero Para que te levantes Y prediques Y vayas a Nínive Y él Tomó Y se levantó Y pagó Su pasaje Por lo menos Para huir De la presencia De Dios Y cuando No queremos Ser tratados Es porque Estamos huyendo De la justicia De Dios Y la justicia De Dios Nos va a alcanzar En donde quiera Que estemos Porque pensamos Ya la libré Ya me escapé De aquella hermana Y Dios Te va a poner Cinco De esas A donde quiera Que vayas En el trabajo En la oficina En la escuela En la iglesia En donde quiera Porque Dios Quiere tratar Así es que El verso 22 De primera De Reyes 3 Dice Entonces la otra Mujer dijo No mi hijo Es el que vive Y tu hijo Es el muerto Y la otra Volvió a decir No tu hijo Es el muerto Y mi hijo Es el que vive Y así hablaban Delante del rey No vemos esta situación Cuando viene No El me pegó Mi hermano me pegó Y el otro dice No ni te fijaste Cuando te volteaste Me pegó El fue el que empezó Que si Que no Que si Que no Que si Que no Y para el que va a establecer Justicia A ver Permítanme Tu te sientas aquí Y tu te sientas aquí Primero voy a escuchar Lo que tu me dices Agarro mi cuadernito Carlitos me dijo Esto 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 Escucha bien Piensa bien Lo que me vas a decir Ahora Escucho la otra parte Ahorita me vas a dar Las pruebas De lo que tu estas diciendo Porque que fácil No Obra de villano Tiro la piedra Y escondo la mano Pero a veces Dios da sabiduría Discernimiento Para que a través Del conocimiento Natural Como lo vamos a ver Ahorita Se pueda Aplicar la sabiduría Y se establezca La justicia Había una contradicción En estas dos mujeres Pero la otra mujer También estaba sufriendo Y no quería aceptar La muerte de su hijo Había en ella Negación El dolor La llevó A que A mentir Que es lo que estaba haciendo Mentir Y que es la mentira Es un pecado O sea No es suficiente Decir estoy sufriendo Para mentir Ella se salió De la realidad Pensando que la madre Del niño No se iba a dar cuenta Que ese hijo Muerto No era el suyo Se aferraba A esa mentira Y fíjense Lo que dice Efesios 4.25 No se pierda De su pasaje Ponga un señalamiento Efesios 4.25 Dice Por lo cual ¿Ya lo encontró? Por lo cual Desechando ¿Qué? La mentira Habla verdad Cada uno Con su prójimo ¿Qué dice? Habla verdad Porque cuando Se va a establecer Un juicio No se trate De que No Oí Me dijeron Supuse No, no, no Habla verdad Cada uno Con tu prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros Las dos mujeres Estaban sufriendo Y una decía Verdad Porque quería Apelar Por su verdadero Hijo Y la otra Mentía Para tener un hijo Porque le estaba Siendo muy doloroso Aceptar Esa Realidad Y Dios Escudriña La mente Y el corazón Verdad Verso 23 Primera de Reyes 3 23 El rey Entonces dijo Esta dice Mi hijo Es el que vive Y tu hijo Es el muerto Y la otra dice No Más el tuyo Es el muerto Y mi hijo Es el que vive Vamos a observar Como el rey Usó la sabiduría Para traer Justicia Y aquí está Aplicada las dos El conocimiento Y la sabiduría Primera de Reyes 3 24 Y dijo El rey Traedme Una espada Y había Una multitud De gente Que estaba Observando Traedme Una espada Y trajeron Al rey Una espada Enseguida El rey Dijo Partir Por medio Al niño Vivo Y dan La mitad A la una Y la otra Mitad A la otra Y yo creo Que a un lado Estaba La otra Mujer Que estaba Reclamando El niño Y haciendo Seña El rey Apeló A un Conocimiento Profundo De la vida Un Conocimiento Profundo De la vida Para traer Solución A ese Problema Verso 26 Entonces La mujer De quien Era el Hijo Vivo Hablo Al rey Porque Sus Entrañas Que sucedieron Se le Conmovieron Por su Hijo Y dijo Ah Señor Mío Dada Esta El niño Vivo Y no Lo Mates Más La otra Dijo Ni a Mí Ni a Ti Partidlo Fíjense La sabiduría Del rey La verdadera Madre Se conmueve Hasta las Entrañas Y la otra Dejó Ver La maldad El celo Que tenía Por ya No Tener Su Hijo Un pecado Lleva Otro pecado Primero La mentira Y luego La envidia Entonces El rey Respondió Y dijo Dada Aquella El hijo Vivo Y no Lo mates Porque Ella Es Su Madre Una Verdadera Madre Jamás Va a Permitir Que Partan En Dos A Su Hijo Y dijo Mejor Que Este Vivo Y Que Lo Conserve No Importa Pero Que No Lo Maten Y Todo Israel Oyo Aquel Juicio Diga Conmigo Juicio Que Había Dado El rey Y Temieron Al rey Porque Vieron Que Había En El Sabiduría De Dios Para Juzgar Que Podemos Aprender De Esta Lección Que Todo Sufrimiento Nos Ayuda A Bien Verdad Todo Sufrimiento Nos Ayuda Bien No Creen Que El Plan Y El Propósito De Dios Es Que Aprendamos A Adquirir Buen Conocimiento A Practicar Sabiduría Porque Estamos Acostumbrados A Tener Soluciones Mágicas Y Que A Nosotros No Nos Cueste Sino Al Tercer Persona Que Es La Que Tiene Que Establecer El Juicio Pero En Casa El Padre Y La Madre Necesitan Establecer Justicia Juicio Y Equidad En Relación A El Trato Con Los Hijos Que Sea Sin Acepción De Personas Como Dice La Biblia El Amor Sea Sin Acepción De Personas Eso Es Justicia Porque Venimos Arrastrando Consecuencias Porque En Algún Momento No Estamos Estableciendo La Justicia De Dios Y No Estamos Juzgando Equitativamente Y Vienen Heridas Vienen Resentimientos Vienen Situaciones Que Empiezan A Presentar Otro Tipo De Situaciones Hay Muchísimos Ejemplos Que Podemos Ver Cuando El Niño De Tres Años Se Tira Al Piso Y Hace Berrinches Porque Siente Que No Ha Aprendido Diga Conmigo Es Niño Y Por Lo Pronto Tiene Que Caminar Hacia La Madurez Diga Conmigo Madurez No Es Suficiente Que Es Inmaduro Y Es Un Niño Y Está Tirado En El Piso Pataleando Y Golpeando A Quien Se Acerque Solamente Para Poder Obtener Algo Que Quiere Usando El Berrinche Para Ejercer Dominio Y Control Sobre Todos Los Que Están Alrededor Y Cuando No Se Estableció La Justicia Sobre Ese Niño Entonces El Niño Crece O La Niña Crece Y Tiene Un Carácter Iracundo Un Carácter Que Como No Se Controló Cuando Era Niño Y No Lo Ayudaron A Madurar Entonces En El Momento En Que Pierde El Control Por Algo Que Desea Va A Patalear No Importa La La Edad Que Tenga Y Ese Es Un Pecado De Ira Esa Persona No Sabe Razonar No Sabe Pensar Pero Si Sabe Actuar Y Mientras Que Le Digamos Nosotros Es Un Sentimiento Negativo Y No Es Que Es Un Pecado Entonces No Va Haber Una Convicción Y Un Arrepentimiento Los Demás Tienen Que Aguantar La Injusticia La Ira Los Vidrios Quebrados Las Espinillas Pateadas Por El Niño Diga Conmigo Se Soluciona Cuando El Nio Está Pequeño Con La Chancla Con La Barra De La Corrección Es Establece Justicia Cuando El Niño Ve La Bara Carlitos Te Pido De Favor Que Te Calmes Tranquilízate Y Ponte De Pie Necesito Que Te Pares Y Me Digan Lo Que Quieres Así Yo No Te Voy A Entender Necesitas Hablar Necesitas Expresar Que Es Lo Que Deseas Que Es Lo Que Quieres Así Yo No Te Voy Entender Ahora Sería Justo Que Si El Niño Está Haciendo Berriche Se Tira Al Piso Y Entonces La Madre Está Te Estoy Diciendo Que Te Pase Es Justo No Es Injusto Porque No Vamos A Poder Formar Con Ira Sino Con Una Actitud Mansa La Blanda Respuesta Quita La Ira Mas El Ánimo Altivo Hace Subir El Buror Carlitos No Me Voy A Mover De Aquí Necesito Que Te Levantes Me Mires A Los Ojos Y Me Digas Por Favor Que Quieres Y Una Vez Que Lo Tienes Aquí Ojo Ojo Oye Carlitos Déjame Decirte Una Cosa No Es Necesario Que Te Tires Al Piso Sorpresa Solo Lo Que Tienes Que Hacer Es Hablar Diga Conmigo Hablar Hasta Lograr Que Carlitos Entienda Que No Va A Obtener Lo Que Dice Y Lo Que Pide Porque Se Tiró Al Piso E Hizo Un Berrinche A Dios No Le Gusta Esa Actitud Dios Está Desagradado De Esa Actitud Que Tú Estás Teniendo No Es Correcta Pero Que Si es Correcto Pideme Lo Que Necesites Se Se Fija El Niño Va Creciendo No Sabe Hablar Su Lenguaje Es El Llanto Pero Ya Va Pasando A Otra Etapa De Su Vida Donde Lo Tenemos Que Ayudar A Madurar Y Entonces El Niño Todo Y Entonces No 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 Ok Mi Amor A A ver Martita Todavía No Hablas Pero No Quiero Que Me Pidas Llorando Señálamelo Por Favor A No Habla Pero Quiere Galletita A Hiciste Esto Con Tu Hermano Pide Perdón Como Estira La Mano Estamos Hablando Todo Esto Porque Nos Hace Sufrir La Injusticia Pero A Veces Estamos Practicando La Injusticia Cuando No Queremos Pagar El Precio Madres Padres Y Abuelos Para Aprender Y Capacitarnos Es Bien Fácil Vivir Al Ahí Se Va Ay Como Salga Voy Oigo Y Escucho Y Cuando Llegué Consiento A mi Niño Lo Que El Niño Me Pide Y Sabes Que Estás Creando Un Monstruo Un Monstruo Controlador Que El Día Que Crezca Aguas Conocía Un Joven En el Tiempo En que Yo Me Convertí Al Señor Hace Treinta Y Tantos Años Y Yo Lo Veía Medio Raro Y Decía Dios Ha Hecho Grandes Cosas Conmigo Yo Soy Un Hijo De De Familia Rica No Había Cosa Que Yo No Le Pidiera A Mi Padre Que No Me Diera Pero Un Día Me Volví Loco Le Dije ¿Por Qué? Porque Fuimos Allá A Una Plaza En El Centro Allá En El Espiatorio Y Yo Le Dije Papá Ahorita A mí No Quiero Que Me De La Estatua De Cuauhtem Y Le Dijo Hijo Ahora Si Discúlpame Esto A mí Y Se Desequilibró Tenía Una Esquizofrenia Bárbara ¿Por Qué? Porque A él Le Dieron Todo Y Algunos Dicen Este Está Loco Porque Le Dieron Todo Y Este Está Loco Porque No Tenía Nada Así Es Que Por Pretexto No Paramos Pero No Nos Vamos A Centrar En La Razón En Por Que Nos Vamos A Centrar En La Actitud Pecaminosa Que Hay Con Pastillas Se Sana Diciendo La Actitud Que Tiene No Es Correcta A Dios No Le A Necesitas Corregir Esa Actitud Y Insistir 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 Si Es Una Persona Adulta Mírame A Los Ojos Si No Te Voy A Escuchar Hasta Que Te Tranquilices Saben Como Dios Me Ha Usado Para Restaurar A Muchas Mujeres Diracundas Permíteme No Yo Les Digo Permíteme Estoy Para Ayudarte Para Servirte Pero Yo No Puedo Escuchar Un Tono Alto No Puedo No Se Escuchar Necesito Escuchar Lo Que Tú Necesitas No Hay Necesidad De Levantar La Voz No Hay Necesidad De Gritar Tranquilízate Y Habla Bien Siempre Que Tú Vengas Conmigo Y Lo Hagas En Respeto Yo Te Voy A Escuchar Y Te Voy A Recibir Si Tú Insistes En Esa Actitud En El Momento En Que Tú Empiezas A Hablar Yo Me Voy A Dar La Vuelta Y Me Voy A Ir Y Esa Esa Una Manera De decir No Estoy Agradado De Tu Actitud Si Necesitas Ayúdate La Voy A Dar Pero Necesitas Cambiar De Actitud Diga Conmigo Dígale A su Compañera Gritar Es Una De Verdad Es Una Agresión Directa Estás Golpeando Con Tu Tono Si Algunos Dicen O Piensan Que La Persona Que Tiene Un Temperamento Fuerte Dicen Ay Esa Persona Tiene Un Temperamento Fuerte No Tiene Un Temperamento Débil Porque No Sabe Controlarlo Una Persona Fuerte Es Una Persona Mansa Es Una Persona Afable Es Una Persona Con Un Espíritu Suave Tranquilo Verdad Así es Que La Persona Débil Es La Que No Se Controla La Que Grita Por Eso La Biblia Dice Quítese De Vosotros Toda Ira Toda Gritería Ay Daos Pero No Peques No Se Sobre Vuestro Enojo Ni Des Lugar Al Diablo Y Decimos Bueno Señor Estuvimos Ahí Fuimos Espectadores Cuando El Rey Estaba Tratando Este Caso De Aquellas Dos Mujeres Y Nos Maravillamos De La Sabiduría Del Rey Salomón Pero En Que Me Ayuda A Mi En Nada Me Cierto Seríamos Como Gente Que Viene Y Escucha Aquellos Que Se Ven En El Espejo Como Dice San Pablo Y Escuchen La Palabra De Dios Y Luego Se Dan La Vuelta Y Se Olvidan Como Son Es Aquel Oidor Olvidadizo Que De Pronto Escucha La Palabra Y Va A Su Casa Y Hace Todo Lo Contrario A Lo Que Escucho ¿Saben Por qué? Porque Hay Que Pagar Un Precio Obedecer A Nadie Le Interesa Saber Por Que Eres Así Por Que Gritas Tanto O Sea Dígan A tu Compañera No Me Cuentes Tu Pasado Solo Reconoce Lo Que Hay En Ti Y Eso Es Sabiduría Cierto Porque Si Queremos Cambios Si Queremos Transformaciones Solamente Es Reconocer Y El Que Sabio Es Preciso Es Claro Es Sabio Es Objetivo Y Las Mujeres Tendemos Mucho A Subjetividad Diga Conmigo Subjetividad ¿Saben Que Es Eso Le damos Muchas Vueltas Y Dios Dice Y Eso Es Lo Que Quiero De Ti Y Eso Es Lo Que Pido A ti No Espérame Señor Es Que Déjame Explicarte Déjame Explicarte Por qué Soy Así Y el Señor Guarda Silencio Al Señor No quiere Que le Expliques Todas Estas Cosas Cuando Dios Te Dice Hay Esto Y Necesito Que Lo Arregles Pero Ya No Me Interesa Saber Por qué Es Que El Mundo Me Ha Ech Así Es Que Nadie Me Ha Tratado Con Amor No 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 Hay Gente Que Ha Sido Muy Maltratada Hay Gente Que Ha Sufrido Como La Reina Esther Que Fue Educada Por Su Tío Mardoqueo Sin Embargo Es Un Ejemplo De Obediencia Sujeción E Influencia Para Toda Una Nación No Es El Pretexto Por Lo Que Hemos Vivido Cada Quien Determina Si Va Obedecer A Dios O Si No Va Obedecer A Dios Eso Determinará Los Cambios Las Transformaciones Todo Lo Que Dios Quiere Hacer Y Decir Señor Hay Un Propósito Divino Porque Tú Estás Permitiendo Esta Situación Y No Permitas Que Me Vaya Por La Autocompasión No Permitas Que Me Pongas Solo A Llorar Y Justificarme De Todas Las Cosas Más Bien Decir Señor Yo Pecador Señor Aquí Estoy Me Duele Tengo Estas Actitudes No Quiero Justificarme Cámbiame Y El Señor Dice Arrepiéntate Arrepiéntete De Esta Actitud Para Que Nosotros Podamos Juzgar Con Juicio Justicia Y Equidad Debemos De Permitir Que Dios Tome Nuestra Vida Y Que Vayamos A Cumplir El Propósito Divino Que Es La Plenitud La Madurez Mental Porque Las Mujeres Hemos Hemos Hido Diseñadas De Una Manera Que No Es Un Pretexto Decir Que Somos Muy Sensibles Como Para No Pensar Que Dios Nos Está Dando También A Nosotros El Mandamiento De Renovar La Mente Y Cuando Hay Una Renovación Del Alma Tiene Que Ver Con Todos Los Conceptos Con Todas Las Ideas Que Tenemos Aquí Que Tenemos Que Analizar Cada Uno De Nuestros Pensamientos A La Luz De La Palabra De Dios Para Saber Si Estamos Actuando Correctamente Porque Cuando Yo Estoy Pensando De Una Manera Contraria A Lo Que Dios Dice Entonces Estoy Actuando De Una Manera Contraria Con La Boca Puedo Recitar Muy Bien Pero Mentalmente Puedo Tener Un Desequilibrio Yo Digo Espiritualmente Maduro Mira Yo Ya Estuve En El Instituto Bíblico Pero Mentalmente Desequilibrada Porque No Te Gusta Que Te Llamen La Atención No Te Gusta Que Y Saben Que Cada Día Cada Día Cada Día Estamos Bajo Otros Cierto Las Que Somos Casadas Estamos Bajo La Autoridad De Nuestros Esposos Y Ellos Están En Buena Onda Como Cuchillito De Palo Estoy Diciendo En Buena Onda Porque Ellos Son Los Que Se Dan Cuenta De Cosas Nos Guían Y Están Cerca Y Nos Dicen Oye No Mira Quítate Ese Vestido Como Que Ese No Está Muy Prudente Por Esto Oye Mi Amor Mira Esto Oye Mi Amor Necesito Que Si Y De Pronto La Carne Voltea Y Queremos Nosotros Decirle Todas Las Cosas Que Ellos Están Haciendo Mal O Desbalanceados Y Dice El Señor Cállate Y Obedece Porque Esa 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 Una Actitud De Rebeldía Si Se Te Está Diciendo Algo Hazlo Nada Más Si Señor Esto Es lo Que Tú Dices Órale Límpial Aquí Le Limpio Recógele Aquí Ajá ¿Por qué? Porque Todos Estamos Siempre Bajo Personas Sea Si Estás En El Trabajo Bajo Tu Jefe Si Estás En Un Ministerio Bajo Tu Cabeza De Grupo Bajo Los Pastores Cierto Entonces Sabiduría Y Juicio Oremos Pongámonos En Las Manos Del Señor Y Que Dios Nos Ayude Verdad Padre En El Nombre De Jesús Reconocemos Mi Señor En Esta Mañana Que Nos Falta Mucho Pensar En Tus Mandamientos Que Nos Falta Mucho Depender De Ti Señor Que Nos Falta Mucho Decidir Como Tú Lo Harías Por Eso Mi Dios Te Te Pido Mi Dios Que Nos Animes A Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Presentes A Correr A Tu Conocimiento A Escudriñar Tus Escrituras A Aprender De Ti Señor De Tu Manera De Ser De Actuar De Decidir De Tratar Oh Mi Dios Tú Nunca Eras Igual Con Todas Las Personas Porque Tratabas Conforme A La Intención Del Corazón Así Señor Sabemos Que Tu Justicia Se Establece Conforme A La Intención Del Corazón Sabemos Que Tenemos Situaciones De Diferentes Maneras Que Tenemos Que Tratar Y Pedimos Señor Que Nos Des Entendimiento Que Nos Guíes De Una Manera Muy Sabia Muy Práctica Para Tomar El Consejo Atinado De Tu Palabra Y De La Guía De Tu Espíritu Santo Para Esa Situación Específica Que Tengo Delante De Mi Si Señor Oh Mi Señor Yo Quiero Reflejar Tu Carácter La Equidad Cuando La Injusticia Se Establece Y Da Cada Uno Conforme A Como Merece Al Que Tiene Que Ser Vindicado Como Al Que Tiene Que Ser Tratado Porque Cuando Tiene Que Ser Tratado Y Lo Dejamos De Lado Estamos Cometiendo Una Injusticia Cuando Tiene Que Ser Vindicado Y No Es Vindicado Cometemos Una Injusticia Oh Mi Señor Que No Nos Manejemos En Nuestras Emociones O En Nuestros Cambios Por Causa De Nuestros Cambios Hormonales Y Buscamos El Pretexto De Todas Esas Cosas Que Nos Suseben Sino Decir Señor Ayúdame Señor Sáname Señor Dame De Tu Gracia Agradecemos Señor La La Familia Que Nos Has Dado Muchas Gracias Muchas Gracias Señor Por Cada Hijo Por Cada Hija Gracias Señor Por Por Los Nietos Oh Mi Señor Que Nuestro Hogar Sea Un Pedacito Del Cielo Danos Sabiduría Para Poder Conciliar Danos Sabiduría Para Saber Cómo Tratar Con El Esposo En Amor En Respeto Danos Sabiduría Para Reconocer Cuando Nos Equivocamos Y Podamos Pedir Perdón Por Nuestros Errores Si Señor Sabemos Que Todo Este Tipo De Situaciones Nos Nos Llevan Al Dolor Al Sufrimiento Al Quebrantamiento Relaciones Rotas Hijos Que Se Pelean Todo El Tiempo Hijos Que Se Rebelan Contra Dios Y Contra Los Padres Señor Danos Sabiduría Para Establecer Juicio Y Equidad En Nuestros Hogares Te Lo Pedimos En El Nombre De Cristo Jesús Muchas Gracias Muchas Gracias Señor Porque Sabemos Que Tú Estás Con Nosotros Que Necesitamos Tu Ayuda Tu Guía Tu Apoyo Y Queremos Caminar Bien Apegados A Ti Señor Como Tú Lo Dices Hablando Poéticamente En el Libro De Cantares Quien Es Ese Que Deja Del Desierto Recostada Sobre Su Amado Desierto Un Tiempo Donde Ves Que No Hay Mucho Florecimiento Pero La Paz Y El Descanso Está Cuando Recuestas Tu Cabeza Sobre El Amado Y Habla De Una Plena Seguridad Y Una Plena Confianza De Que Estás Sostenido En Dios Que Tus Hijos Están En Las Manos Del Señor Y Que Tú Solamente Estás Haciendo Lo Correcto Lo Justo Y Dice Tu Dios Si Tú Estás Sembrando Semillas Esas Semillas Se Regarán Riegalas Dice Dios Y Esas Semillas Producirán Su Fruto En Su Tiempo Anímate Aníma Tu Corazón Porque Yo Estoy Contigo Porque Dice Dios No Hay Nada Imposible Para mí Anímate Anímate Que Yo Estoy Contigo Dice Tu Dios Gracias Señor Porque En Cada Situación Tú Estás Cumpliendo Un Propósito Divino Y Señor Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Te Decimos No Queremos Seguir Igual Queremos Pasar A Otro Nivel Si Padre En El Nombre De Jesús A Ti En Esta Mañana Te Damos Honor Te Damos Gloria Te Damos Reconocimiento En Todas Las Cosas Porque No Hay Otro Como Tú Señor No Hay Otro Como Tú Señor Oh Mi Señor Queremos Caminar Cada Día Con Nuestros Ojos Fijos En Ti Aprendiendo De Ti En Cada Una De Tus Palabras Y De Tus Acciones En El Nombre De Cristo Jesús Muchas Gracias Muchas Gracias Señor Amén Amén Gracias Señor